¡Buenos días, familia! Pues si venís a Antequera, que por cierto tienen mucho para visitar, no podéis dejar de venir a visitar los famosos dólmenes de Antequera. Acabamos de llegar, nos vamos a acercar primero al museo en el que, si no recuerdo mal, ya hace unos años que vinimos, te ponen una proyección y te explican un poco cómo realizaban los dólmenes y ahí os darán un ticket. Es gratuito, eh, cero euros. Pero supongo que lo hacen para el control de... Bueno, me he quedado sin batería una vez más. No sé en qué punto me he quedado en el discurso. Os estaba comentando que tenéis que venir primero al museo para que os den los tickets, que es gratuito. De hecho, nosotros vamos a hacer ahora una visita guiada y también es gratuita. Y nada, ahora os enseñamos lo que hay aquí, ¿vale? Aquí cerquita del museo. En el museo vamos a visitar los dos primeros dólmenes, que es el de Benga y el de Viera. Y luego, un poquito más retirado aquí de Encoche, como a cinco minutos de aquí, está el otro, que es el de El Romeral. Mientras el dólmen de Viera está orientado hacia el amanecer equinocional, el de Benga está hacia la peña de los enamorados. Por lo visto, el dolmen de Benga está orientado hacia la peña de nuestros enamorados. ¿Recordáis en el vídeo de Antequera que os comentamos acerca del vídeo de... perdón, de la peña de los enamorados, que tenía forma como de una cara de indio tumbado? Pues desde el dolmen se ve. Y hay una historia detrás de ello que espero que nos la cuenten a los guías. Esto es el museo, ¿vale? Todo lo que estamos viendo aquí... Ahora, dentro de un momentito, empezará la visita que ya da. Bueno, pues nos han puesto un vídeo aquí en el museo. Un poquito para explicarnos cómo se construían estos monumentos megalíticos. Y ahora nos vamos a acercar a los monumentos en sí. De hecho, creo que ese que veis ahí, en esa loma, es el de Menga, que es el más grande. Como veis, ahí tenemos el museo y a la izquierda tenemos la peña de los enamorados, que se ve desde el monumento megalítico de Menga. Estamos rodeando esta loma, pero en realidad no es una loma, sino que el túmulo funerario, o el dolmen, está debajo de este montículo que veis aquí. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a aprovechar que todavía no ha entrado nadie, para echar un vistazo. Un momentito. Decidamosla. Quienesdan. la verdad es que es impresionante Gracias, hasta luego. Como os comenté antes, en el conjunto megalítico tenemos el dolmen de Viera y aquel de allí que luego iremos a ver, aquel montículo es el dolmen de Menga, que es el más grande. Incluso se considera que hay gente que dice que es el más grande de Europa, aunque hay otro en Irlanda, que os pondré en la edición el nombre, que ahora no me acuerdo, que también hay otros que dicen que el más grande es aquel. Eso ya va un poco… Bueno, pues ya llegamos al dolmen de Menga, que es este que veis aquí. ¿Puedo entrar a grabar un momentito? ¿Puedo entrar a grabar un momentito? Sí, sí. Aquí entramos todos juntos. Bueno, como veis este es bastante más grande que el otro. ¿Tiene el truco? Sí. Y como veis tiene pilares en el centro. Buah, es impresionante. Lo estoy de Muerto Mu. Hola, está muy bien. Buah. Buah. Es agua. Es agua. Sí, parece que es tremendo, pero es agua. Es agua. Es agua. Es agua. Es agua. Pero ¿qué tal Marín? No la visita. Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Como veis, la entrada está orientada a la peña de los enamorados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se decía que eran docteñas, el hombre, la mujer y el hombre? Sí, lo que pasa es que la otra montaña que estamos viendo, que también tiene forma de cara, si te mueves por la geografía, la cara se pierde. ¿Por qué entidad? Porque el pueblo de Archidona. La primera vez que es una cruz y un monte, vale, pues le quitamos la palabra monte y le quitamos la cruz, ¿vale? Nos quedamos con eso de ahí. Muchos dolmenes de Europa, incluso más de la península, se representa la figura humana de forma esquemática de esa forma, ¿vale? Es una representación bastante común. Esto. Las cruces ya imaginamos en qué momento aparecen, ¿verdad? Para sacralizar el espacio y colocar las cruces, ¿vale? Y así, además, que mucha gente la pregunta, no sabemos cuándo aparece ni tampoco una representación típica de los dolmenes, ¿vale? Entonces, está ahí, ¿vale? Y yo antes hablaba de los sedimentos con concha, ¿os acordáis? Os voy a enseñar la piedra, pero tenéis que imaginar que está por todo el dolmen, simplemente que la luz no se presta a que la vea, ¿vale? Os acercáis por aquí. Está una cocha muy grande ahí, que se ve genial. Ah, sí. Pero es que por aquí tenemos un montón que se van como a través. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, gracias a eso, pues se va tirando la geografía. Ahora vamos a intentar acercarnos al tolo que hay allí. Viene a ser como un dolmen, pero no es exactamente igual. Está ahí en la base de la Peña de los Enamorados. Bueno, pues ya hemos llegado a lo que sería el tercer dolmen. En realidad es un tolo, porque la distribución interior es diferente. Y ese es el que se llama el romeral. ¡Ey! ¡Déjale un like al chaval, hombre! ¡Que se lo curra! Hola, buenas tardes. Vamos entrando por orden de llegada, ¿vale? ¿Quiénes fueron primero? ¿Quiénes entraron primero? Pues venimos cuatro ahora, hace un momento tu compañera. Vale, pero había... El día, hace luego. ¡Buah! Este es muy distinto, ¿eh? A los otros dos. Tengan cuidado ahora al entrar, ¿vale? Con el lintel de la entrada, porque está... Pasa de bajito. Este que el atado, ¿concería o anterior a la vacuna? A los otros dos. ¡Buah! ¡Qué chulada, tío! Esto es como una cúpula. Me parece. Ahora digamos que es el... Lo que hay lleno. También, es verdad. He hablado muy rápido. Hay una cámara... ...parecida a esta. Si quieres... ...intrar hacia acá, antes de que entremos. Pase, pase. No, no, no. Pueden entrar, sin problema, ¿eh? Bueno, pues este sería el... ...el tolos de... El romeral. El romeral. Como veis, es muy peculiar, porque la piedra que vemos aquí ya no son... ...grandes piedras... ¿Cómo se llamaban las piedras aquellas? ¿Qué? ¿Cómo se llamaban las piedras aquellas grandes? Ortoestratos, ¿no? Eso. Ortoestatos. Esperamos que os haya gustado esta breve visita a los dórmenes de Antequera. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. No cuesta nada. Suscribiros. Activad la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos. Disfrutad cada día como si fuera el último. Y nos vemos en próximos... ...vídeos. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil